Nicolás Ropeta Es esa magia de tenerte cerca cuando me respiras Tu cuerpo y mi cuerpo así entrelazados en un boca a boca No quiero un espacio mientras me cuelgo a tu cintura Y voy jugando justo a la locura Quitémonos la roma que nos viene bien Recórreme despacio por toda la piel y besame Y besame como amor no sabe sostén Explorame y besame Y dime de tus labios que quieres volver Abrázame y besame Amémonos despacio y luego quédate Gracias por ver el video Gracias por ver el video